Internacional, India. Nueva Superiora General de las Misioneras de la Caridad. Sir Joseph Michael se ha convertido en la nueva Superiora General de las Misioneras de la Caridad después de ser elegida por el capítulo general en Calcuta. La religiosa de 68 años toma así el relevo de la alemana Sorprema. La hermana Joseph se convierte en la cuarta religiosa llamada a dirigir a las hermanas del Sari Blanco y Azul, conocidas en todo el mundo por su presencia junto a los más pobres. Después de Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad y fallecida en 1997, la congregación fue dirigida por la nepalí hermana Nirmala Yossi, quien también fundó la rama contemplativa de las hermanas. De esta manera, Sir Joseph se convierte en la primera India en ocupar el cargo de Superiora General. Originaria de Tissur, en Kerala, ingresó en las Misioneras de la Caridad a los 20 años y fue una de las colaboradoras más estrechas de la Madre Teresa.